Oh Dulce María, publica mi voz, oh Virgen, oh Madre, oh Cándida Estrella, Guapura, Juanpeña, la aurora de Dios, Guapura, Juanpeña, la aurora de Dios. Este es el mejor video, este es el mejor video. Buenas noches, les vaya bien. Gracias. Buenas noches, les vaya bien. Buenas noches, les vaya bien.